Hola campanés, comenzamos un canal nuevo que es Campanas a Bordo, y pues, bueno, son toques reales de España, toques de por ahí, y pues que viajo por toda España viendo campanas, así que pues hoy vamos a hacer el volteo de genera inaugural de Campanas a Bordo, vamos allá. Comenzaremos con el volteo de las tres campanas, la grande no puede voltear, bueno, la grande no puede voltear, eso te digo, tú escucha la ma... vosotros escucháis la majeta y vamos. Primero es un réplico. Primero es un réplico. Primero es un réplico. Primero de la ventaja. Primero es un réplico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!